Buen día, buen día muchachos, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, señor? Señorita, buen día. Por favor, encienda sus cámaras. Buenos días, Lisen. Hola, hola, por favor, encienda su cámara. Señorita Cando, señorita Tuapanta. Buenos días, Lisen. Lisen. Señor Barros. Encienda su cámara, saque su cuaderno, su cuaderno de química, por favor, de física, perdón, ponga taller de actividades. Sí. La idea es que en estas dos horas vamos a hacer el taller. Sí. Y usted, acabando, lo transforma a Word o PDF y me envía. Sí. Ya le voy a tomar lista. Recuerde que enciende la cámara, no visualizo que esté trabajando, así que por favor, hágalo. Me falta Jacome, Cando, Rodríguez, también me falta. Yo quería tener justificación. ¿Mandé? ¿Quién me dijo eso? ¿Cando? Ajá. Ya reviso, porque si nos mandan una lista actualizada los compañeros y ya reviso. Así que, ya despuesito le tomo lista. Sí. Entonces, por favor, le voy a compartir el archivo para que trabaje. Le estaré visualizando todo el tiempo. Espera, de título, Lisen. Taller de actividades. Sí. Entonces, por favor, le voy a compartir ahora. Si durante la, esta, este taller usted apaga la cámara, igual será tomado en cuenta. Sí. Señor Bonilla, prenda su cámara. Entonces, pilas con eso, ¿no? Entonces, empecemos. Listo. Entonces, mire, usted va a hacer estas seis preguntas. La primera pregunta. Si un movimiento oscilatorio tiene un periodo de 0,125 segundos, ¿su frecuencia cuánto será? Entonces, la idea de los ejercicios es ver el procedimiento, ¿no? Ver los cálculos, que tenga despejado las fórmulas, que realice bien, que ponga datos, que se ayude con un gráfico. Por favor, hágalo. El segundo ejercicio, igual dice, la emisora de radio favorita de Miguel, tiene una frecuencia de 88.9 megaherzios. Calcule la longitud de onda, si ésta se propaga en el aire, con una velocidad igual a 300.000 kilómetros. La pregunta 3, nos dice que encontremos el periodo y la frecuencia que está representada en el gráfico. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hace saber, no hay ningún problema. Recuerde que tiene sus apuntes, todo lo que hemos hecho las semanas anteriores, lo que hemos estado trabajando. Es un excelente guía. Es más, hay ejercicios que solo se han cambiado los datos. Entonces, por favor, guíese de eso, debe tener su cuaderno igual. Entonces, regalen un minutito para sacar la lista. Gracias. 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 A ver, vamos. Barros. Presente, Elisa. Beltrán. Bonilla. Presente. Buitrón. Presente. Cadena. Presente. Cando. Cando. Carrera. Presente. Ceballos. Presente. Chacha. Crespo. Crespo. Flores. Presente. García. Hidalgo. Ahí no. No. Jacome. Jacome. Presente. Jacome. Presente, Elisa. Jiménez. Presente. Machado. Marcillo. Presente, Elisa. Muro. Presente. Ordóñez. Presente. Ordóñez. Presente, sí. Ortiz. Presente. Paredes. Paredes. Presente. Paredes, ya. Pila. Presente. Pila, presente Pila, ya. Ponce. Presente. Quevedo. Presente, Elisa. Quimis. Presente. Reynoso. ¿Está conectada Alison? ¿Está conectada Alison, no? Alison, si usted es la del micrófono, escriba. No hay ningún problema. ¿Rodríguez? Presente, profe. ¿Sánchez? Sánchez. ¿Sánchez Queira? No. ¿Satama? Presente, Elisa. ¿Sevilla? Presente, Elisa. ¿Sivambe? Presente. Suárez, Lizbeth y Suárez Abigail. Tuapanta. Presente. Utreras. Veloz. ¿Visda Gómez? Presente. ¿Visda Gómez? Presente. ¿Visda Gómez? Presente. ¿Y Yepes? Presente. Ya, listo. Gracias. Le dicen a mí no me nombró. ¿Nombre? Vivicura. Sí. Ah, sí, sí. Pero sí está, sí está tranquilo. No se preocupe. Lisa. Cuente. ¿Las divisiones hay que hacer en el cuaderno o podemos usar calcú? Puede ser su calculadora, solo que esté bien despejado, ¿no? Ya, gracias. Gracias. La microscopicización y el cuaderno. Olaрез, su nedenia del lugar. Adiós. Tenemos pracy. Sí. ¿Vico? Gracias. 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 Señorita Flores. Después de esta hora, ¿qué tienen? Estas dos horas. Geometría Geometría, ¿a qué horas? Se acaba su segunda hora y ya ¿Y de ahí? De ahí tenemos, creo, y de ahí lengua ¿Ya? ¿Y de ahí? De ahí ya no tenemos nada, creo ¿Puede confirmar eso? ¿Ustedes tienen clases hasta once y media? Déjeme ver Sí Sí Hasta once y media Ya listo, a ver, la idea de este taller es que acabe en las En estas dos horas que tenemos, acabe y me envíe Entonces no sé hasta qué horas más o menos de Puede realizar Bueno, esperamos que se acabe esta hora y en la otra hora Nos ponemos de acuerdo a una hora máxima de entrega Ay, mi regla Lice Cuénteme ¿Qué es M, H, Z? O sea, la M Mega, megahercios Y eso hay que transformar entonces Claro, muy bien, muy bien Paredes El mega, ¿no? Se voy a cambiar el mega ¿Qué significaba el mega? ¿Se acuerda? Kilo Mega Giga Tera Yo le dio un cuadrito de valencias Para que haga la transformación Kilo era diez al cubo Ahí como seguía ¿Sí, Paredes? Sí, Lice Gracias Ya El primero está fácil, ¿no? ¿Cuánto sacó el primero, Ibicura? ¿Cuánto sacó la respuesta del primero? Recién está empezando a sacar Le dicen Es que estoy copiando los democeros por nuevo Ah, ya No se olvide El primero me dice que me da periodo Entonces Periodo es uno sobre frecuencia, ¿no? Usted puede ver en la pizarra Periodo es igual a uno sobre frecuencia Entonces ahí puede despejar, ¿no? Aunque hay la otra fórmula que frecuencia es igual a uno sobre el periodo La primera pregunta De calentamiento La segunda, ayúdanos, Lice La segunda, dice Dice Podemos trabajar con notación científica ¿Perdón? Con notación científica Claro, para que se le haga más fácil De ahí si usted no lo quiere hacer Y saca un número grande No importa Ya sabe que con que esté bien hecho No hay problema Pero recuerde que la notación científica Lo único que sirve es Le sirve es en ayudarle, ¿no? No hay otra función de eso Dice La emisora de radio favorita de Miguel Tiene una frecuencia Sí Tiene una frecuencia Calcula la longitud de onda Si esta se propaga en el aire Con velocidad igual a Tengo frecuencia Tengo velocidad Y lo que me pide es Longitud de onda ¿Qué fórmula tenía para sacar La longitud de onda? ¿Alguien? Usted tiene una fórmula ahí Ortiz Quevedo ¿Cuál era la fórmula? ¿Alguien? No Velocidad Es igual A longitud de onda Por frecuencia El segundo también está Regalado Solo tiene que cambiar datos Sí, comprendido Carrera Ya ¿Cómo dijo la fórmula, Liz? Aquí está Escrita Velocidad es igual A longitud de onda Por frecuencia Si avanza A ver Ahí Ya, Liz Mire La mayoría La mayoría de ejercicios Que hemos visto Este parcial Son solo De poner la fórmula Reemplazar O despegar Algo de la fórmula No hay Más ciencia En este tema La verdad Por favor Siga haciendo Trabaje Trabajant Trabajant A Mat Trabajant Ap Gracias. 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 Señorita Yane, ¿qué valor tiene Mega? Ya buscó. ¿Cuál es el valor de Mega? No, y ¿qué está haciendo? Está copiando el ejercicio. Ya 25 minutos. Y la respuesta de la primera. Tiene que trabajar. Usted tiene a mano el internet, tiene a mano su cuaderno, tiene a mano su libro, lo que hemos hecho. Tiene que empezar a trabajar. Señorita Ponce, ¿cuál es la respuesta del primer ejercicio? ¿Cuánto le salió, Camila? Ocho me salió. ¿Cuánto? Ocho. Ocho, ya, muy bien. Ocho, ¿qué? HZ. Ocho Z. Ocho Hercios. Muy bien. Entonces, la primera me sale ocho Hercios. No hay ningún problema. La segunda. ¿Alguien ya hizo? En eso andamos, en eso andamos. Ya, la segunda, ¿qué dice? La frecuencia dice 88.9 MHz. La mega, ¿qué valor tiene la M, Pila? Señorita Pila, ¿qué valor tiene la letra M? No sé, no sé, no tiene a mano todo lo que hemos hecho. Ayúdenle, señorita Cadena. Diez a la sexta. Diez a la sexta. Ya, muy bien. Diez a la sexta. Porque no se olvide que era K, M, G, T, ¿no? Entonces, era kilo, mega, gigas, teras. Usted que está involucrado en la tecnología más que nosotros, debería tener en cuenta este orden ascendente. Primero, su canción en megas, cuando es mucho, pasa gigas. Y cuando es demasiado la memoria, pasa a teras. Como K es diez al cubo, todos los mayores van subiendo de tres en tres. Sería mega, diez a la sexta. Giga, diez a la novena. Y tera, diez a la docea. Entonces, frecuencia sería igual a 88,9 por diez a la sexta. Gersios. ¿Sí? Recuerde que los Gersios son segundos a la menos uno. Ahora, ¿qué tengo acá? Trescientos mil kilómetros por segundo. Yo le di, esta es la velocidad de la luz. Como yo, si yo quiero trabajar en metros sobre segundos, o puedo trabajar en kilómetros, ya depende de usted. Si yo quiero trabajar en metros, la velocidad será igual a tres por diez a la octava metros sobre segundos. Y dice, no sé, al 88,9 se le aumentan seis ceros. Eso, nada más. Cinco porque está la coma en el nueve, ¿no? Ah, cinco. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, mire, mire, notación científica. Yo como, yo por eso le digo, tiene que entender esta parte para que usted pueda ser fácilmente. Si yo despejo longitud de onda, ¿a qué me queda igual? ¿A qué me queda igual longitud de onda? Ah, frecuencia sobre velocidad. ¿Seguro? ¿Frecuencia sobre velocidad? ¿Velocidad sobre frecuencia? Velocidad sobre frecuencia. Velocidad sobre frecuencia. Voy a pasar mis datos, mire. Tres por diez a la octava metros sobre segundos por 88,9 por diez a la sexta. Hercios era segundos a la menos uno. Segundos a la menos uno es uno sobre segundo. Segundo con segundo se elimina. Y ya me queda en metro. ¿Qué tengo que hacer? Hago esta división. Tres para 88,9 el valor que me salga. Y en la notación científica, mire, tengo una división de potencias de igual base. Entonces me va a quedar longitud de onda es igual a esta respuesta por diez al cuadrado menos. Porque, mire, potencias de igual base. Ocho menos seis igual a dos. Y solo tengo que hacer esta división. Sí, estamos claros. ¿Me entendió? No está difícil, no, no está difícil. Sí, mire, y hemos hecho ejercicios varios sobre estos temas y lo único que yo he hecho es cambiar las letritas, cambiar los valores y nada más. Pero como siempre le indico, falta un poquito más de su parte, necesita autoeducarse. Recuerde que eso es súper importante, que usted ponga de parte. Más que nunca, usted debe poner de parte en su autoestudio. Prepárese, por favor, estudie, lea, siga trabajando. Listo, mirá, ya están los dos primeros ejercicios. Y solo le faltarían los otros cuatro. El tercero. Listo, puedo poner la pantalla grande, por favor. ¿El del ejercicio? Ahí está. Sí. ¿Así? Eso, Liza, gracias. Ya, mire, ya está hecho todo ahí. Gracias. En el tercer ejercicio, es una suma de los dos, del primero y del segundo, en forma gráfica. Pero ya le está dando dos datos y le pide solo uno. El tercero también, ya tenía, tendría que hacerlo sin ninguna dificultad. Y los otros son más sencillos todavía porque ya tienen los, las fórmulas. Cuénteme. O sea, ahí se divide tres o, dividido para ochocientos, o ochenta y ocho coma nueve. Claro. Y eso me da igual a diez al cuadrado. De ahí yo veo si elimino la notación científica, pongo la letra, se acuerda que hay las letras. Ya voy viendo cómo acomodo la respuesta para que sea visualmente aceptable. Vaya trabajando, por favor. Vaya haciendo. Le vuelvo a compartir la pantalla de los ejercicios. Para que copie. Copie, copie, por favor. Cualquier cosa me avisa. En el tercer ejercicio, en la letra B, ¿qué dice? Diez, ¿qué? Diez centímetros sobre segundo. Gracias. La velocidad es igual a diez centímetros sobre segundos y la longitud de onda es dos centímetros. Entonces me pide el periodo y la frecuencia. Y aquí me están dando dos datos. Entonces yo con la pregunta uno y dos, tranquilamente resuelvo esto, sin ninguna dificultad. Ahora recuerde que siempre la longitud de onda se expresa en metros y la velocidad en metros sobre segundos. Nada más. Estamos 30 participantes. Entonces ya nos pidieron que si podemos programar las clases para 35 minutos. Entonces en esta clase vamos a ocupar todo el tiempo y en la otra podemos terminar antes. No hay ningún problema. Entonces no se olvide, se acaba el tiempo y usted automáticamente se vuelve a conectar. Sí, estamos 30 participantes, así que los 30 deben estar cuando se acabe la reunión para la siguiente hora. Sí, así que no habría problema. Siga trabajando. Cualquier cosa me pregunta, por favor. No duden en encender su micrófono y preguntar. No duden en encender su micrófono. 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 Gracias. 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 Entonces, muchachos, vamos a dar por terminado esta reunión y enseguida se conecta, por favor. Gracias. Gracias.